Estamos observando la integración de dos herramientas de neuromarketing tools para estudiar la respuesta emocional y perceptual de consumidores frente a un comercial de televisión. En el centro veremos el desplazamiento de un sistema de eye tracker que detecta el rastro visual de la persona identificando que mira que observa y que ignora. En la parte inferior izquierda vemos a una persona portando un electroencefalograma de 14 canales y en la parte derecha inferior vemos la respuesta emocional del mismo. Como puede observarse en este video podemos determinar también las ondas cerebrales en cada uno de los canales en el cerebro de la persona y también podemos obtener la data en Excel sobre los resultados de cómo se está presentando la actividad cerebral, es decir en ondas alfa, beta, gamma, teta, etc. De esta manera e integrando estas dos metodologías podemos identificar que está bien, que está mal y que debe rediseñarse de una pieza publicitaria o comercial de televisión antes de la salida de este a los medios. Esto es una de las formas poderosas en cómo trabaja en neuromarketing tools en este tipo de comerciales y piezas publicitarias.